Peredillas de la paz y la alegría Convocados en el nombre del Señor Celebramos la Sagrada Cale Espíritu Sacrificio y banquete de su amor Sacrificio y banquete de su amor Reunidos en tu casa Alrededor de la alcal Nos convidas a la merezca De tu palabra y tu paz De tu palabra y tu paz Peregrinos de la paz y la alegría Convocados en el nombre del Señor Celebramos la Sagrada Cale Espíritu Sacrificio y banquete de su amor Sacrificio y banquete de su amor Estás siempre con nosotros Y vienes a renovar Con tu cuerpo y con tu sangre A nuestra comunidad A nuestra comunidad Peredillas de la paz y la alegría Convocados en el nombre del Señor Convocados en el nombre del Señor Celebramos la Sagrada Cale Espíritu Sacrificio y banquete de su amor Sacrificio y banquete de su amor Para hacer un mundo nuevo Más justo y más fraternal Aquí te reconoce el amor Cuando partimos el amor Cuando partimos el amor Peregrinos de la paz y la alegría Convocados en el nombre del Señor Celebramos la Sagrada Cale Espíritu Sacrificio y banquete de su amor Sacrificio y banquete de su amor